¿Qué es la grabación de San Juan Guelaví, Tlacoloma? En este video se muestra que ingresan a un predio particular, golpean, no se ve el momento en que golpean al señor Pedro García y a su hermana, sin embargo nos dicen que sí hubo lesiones, más adelante vamos a pasarle algunas fotografías de las lesiones que sufrió esta mujer, los despojaron de la propiedad y no conforme con ello se los llevaron detenidos. Es un abuso, nos comenta esta persona del auditorio y con relación a esto han surgido también muchísimos comentarios, otras personas opinan que esto se debe a los sistemas de usos y costumbres que también denominan abusos y costumbres en algunas comunidades del estado de Oaxaca. Y bueno, también sugieren a las víctimas, al señor Pedro García y a su hermana, acudir a las instancias legales que correspondan para presentar la denuncia en contra del presidente municipal, el síndico y policías de San Juan Guelaví, Tlacoloma, que ayer ingresaron a esta propiedad. A ver si podemos tener las fotografías de la persona que resultó lesionada, sino más adelante se las pasamos. Nosotros regresamos inmediatamente con nuestros invitados, Israel Ochoa Lara, abogado penalista, y Daniel Cervantes Carrasco, candidato a doctor en Derecho Constitucional. Estamos hablando precisamente de este amparo de la protección de la justicia a estudiantes universitarios que cursan precisamente sus estudios en la Facultad de Derecho, en el edificio central. Al tramitar este amparo, Israel Ochoa Lara, ¿qué es lo que reclaman? ¿Qué derechos reclaman los estudiantes universitarios? Eso es. Bueno, antes que nada quiero precisar que lo que se está ahorita concediendo, que se concedió es apenas la suspensión del acto reclamado. No es todavía el amparo respecto del fondo del asunto. Sin embargo, equivale a esto. Aquí lo que se solicitó por parte de los estudiantes fue el respeto a sus horarios que ellos habían escogido desde el inicio del semestre escolar 2016-2017, el respeto a sus catedráticos, el respeto a que puedan ser evaluados por los catedráticos que ellos escogieron libremente al inicio del ciclo escolar, y el asunto del respeto a su derecho a la educación y a tener esa libertad de escoger catedráticos de acuerdo con el plan de estudios de la universidad, escoger sus maestros y sus horarios. Y entonces, esto es lo que se reclama por principio en el amparo, y para esto es que el juez de distrito en su momento requirió a las autoridades universitarias, al rector, a la persona que se dice director de la Facultad de Derecho ya del edificio de CEU, que es Miguel Ángel Vázquez, al consejo técnico de la propia escuela, y al director de lo que se conoce como redes, que es el sistema donde concentran calificaciones y donde también manipulan listas y calificaciones, que informaran si realmente les habían cambiado a los muchachos los horarios, los maestros y las posibilidades que fueran evaluados por maestros que no eran los que ellos habían escogido. Entonces, en principio ellos dijeron que no era cierto esto, negaron el acto reclamado, que es precisamente el problema que ahora nos tiene. Y ahí decimos nosotros, falsearon la información al juez de distrito. ¿Por qué? Porque habiendo hecho eso, le dijeron al juez, no es cierto, ¿no? No lo hicimos. Entonces, como sí había pruebas de que sí habían modificado los horarios, esto fue, como decíamos afuera de cámara, una maniobra que hicieron en CEU para tratar de que los que nos habíamos desprendido del edificio de CEU y venir a fundar la Facultad de Derecho en el edificio central, pues nos quedáramos sin alumnos, ¿no? Entonces, manejan una especie de amenaza de terrorismo contra los alumnos, diciéndoles, si no se regresan a CEU, van a perder su escuela y hasta probablemente, el semestre y probablemente hasta su calidad de estudiantes. Entonces, para eso fue que les cambian de maestros, les cambian de horarios y entonces quedan como así, como en el problema de ahora quién nos va a evaluar, con quién vamos a tomar clases, vamos a tomar clases en el edificio central o en CEU, ¿verdad? Y entonces, ese fue el interés de ellos, la intención de generar esa zozobra en los estudiantes para que se regresaran a CEU y dejaran descobijado el planteamiento de que había un desacuerdo en las ilegalidades o irregularidades que hicieron en el proceso electoral para elegir al director de la facultad y que se desarticulara, digamos, la posibilidad de crear una facultad nueva con este grupo de inconformes y no respetar el acuerdo que habían ellos elaborado de haberle dado el reconocimiento del director a una persona que hasta esos momentos no tenía ni título profesional y menos cédula profesional de abogado y que era uno de los principales reclamos que se le hizo incluso desde antes de que se iniciara el proceso electoral. Se presentaron impugnaciones diciendo, el señor no tiene título, el señor no tiene cédula profesional y no puede ser director de la facultad de Derecho, imagínense, ¿no? No obstante, se aferraron, pues la gente que maneja de algún modo la universidad, pues se aferró a que él tenía que ser el director y eso llevó también a que descalificaran, digamos, que anularan ellos la candidatura del maestro Miguel Ángel Hernández Ramírez, que es el que nosotros reconocemos como director del edificio central. Entonces ahora el problema está en que ellos, eso es lo que reclaman, el respeto a eso es lo que implica el respeto a su derecho a la educación, que hoy por hoy como se ha resuelto incluso por los tribunales federales en relación con el asunto de la sección 22 y demás, el derecho a la educación es un derecho fundamental que está por encima de los intereses de cualquier otra cosa o cualquier otro derecho. Por tanto, el respeto al derecho humano de los estudiantes a recibir educación con los maestros que ellos escogieron en los horarios que ellos escogieron es fundamental y por eso estamos en esta situación. ¿Por qué este amparo que otorga el juez décimo de distrito a sus alumnos es un hecho sin precedentes? Bueno, porque hasta hoy nos parece, no hemos, yo en lo personal, no ha investigado a fondo bien si en otros lados se ha dado esta situación, pero hasta donde tenemos información parece que no se ha planteado en ningún otro estado, en ninguna otra universidad, un amparo de esta naturaleza y menos que se haya concedido, como en este caso, la suspensión provisional por lo pronto y la suspensión definitiva también. De modo que por eso decimos que es un hecho sin precedente, que sienta precedente en su resolución judicial, porque había los criterios hasta hace algunos años de que las universidades eran como un espacio aparte del estado, como una isla en donde el estado no tenía intervención. Y por eso los jueces cuando llegaban a un planteamiento de universidades prácticamente se negaban a conocer de los casos. Hoy ha hecho sin precedentes porque el juez ha admitido la competencia, ha admitido conocer del asunto, y nosotros decimos que es correcto y no con eso se está violando la autonomía, porque es un organismo público descentralizado, sujeto a las leyes como cualquier otro organismo público descentralizado. El juez ha sido neutralizado, desde luego, recibe presupuesto del estado, está sujeto a las auditorías, la Contraloría tiene injerencia para fiscalizar sus actos, entonces no puede ser que no sea autoridad para otros efectos. Y ya hay criterios en que se ha dicho que las universidades o los rectores son autoridades para efectos de amparo en estos casos. Y entonces por eso es que consideramos que es un hecho sin precedentes porque no se ha dado en otros estados de la República y en otras universidades una situación así en donde se conceda la suspensión. Pero además, más que donde se conceda la suspensión, el hecho de que no se respete y que ahora el rector y otros funcionarios universitarios estén en el riesgo de ser destituidos por el juez de distrito de sus cargos, estén en el riesgo de ser inhabilitados, estén en el riesgo de ser sancionados penalmente y multados, incluso por no respetar una orden de autoridad judicial federal, como en este caso es que la orden fue, a ver, rector, a ver, director, a ver, redes, a ver, consejo técnico, respétenle a estos muchachos que se están quejando ante mí, respétenles sus horarios, los horarios que ellos escogieron en principio, respétenles los maestros que ellos escogieron y que sean evaluados por los maestros que ellos escogieron y que tengan la posibilidad de inscribirse al siguiente semestre, en caso, claro, de que evaluados hayan sido aprobatorias sus evaluaciones. A ver, déjenme ponerlo de esta forma, esta violación a los derechos a la educación se convirtió prácticamente en una bomba en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Así es, en efecto, porque es grave, como lo dice el señor Isabel Ochoa Lara, es gravísimo esta situación porque no se ha respetado, no se ha reconocido. Afortunadamente, el plan de estudios es semiflexible, que se aplica a la facultad de Derecho y establece ese derecho sustantivo que tienen los alumnos de elegir sus horarios, elegir sus catedráticos, incluso de ser sujetos de becas. Toda esta situación, por ejemplo, los alumnos del edificio central que sufrieron al amparo, reclamamos también el hecho de que sean considerados para el beneficio de las becas y aún así no han sido considerados. En ese sentido, también han sido afectados. También los que han egresado en décimo semestre no han podido realizar sus trámites para su titulación, que es otro tema también mayormente grave, que implica obviamente un atraso en todo aquel profesionista que aspire a titularse o que aspire a algún cargo en donde le exigen el título, pues no tiene esa posibilidad precisamente por la omisión que ha tenido el señor rector y las autoridades universitarias de atender este asunto. Pues ahí está, auditorio. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos inmediatamente con nuestros invitados catedráticos de la Facultad de Derecho de la UAPO, por supuesto, en el edificio central, este edificio histórico ubicado ahí en la Avenida Independencia y la calle de Alcalá. Usted lo conoce muy bien, es un edificio que tiene una gran historia. Vamos y regresamos. Gracias. Gracias.